Eso se queda así Te ayuda mucho Hombre, yo me debería una alfombría de 60 pavos que no sea buena, ¿sabes? Ajita, me voy a joder Lo voy a dejar así, y ya te voy un poquito Ok, bueno, hola a los de Youtube ¿Cómo que lo haces Youtube? Porque luego lo voy a subir Ah, coño Claro, claro, claro Te he rachado, boludo Pero ya estoy en directo, que no me sale, ¿vale? Si, ya estoy en directo Por no empezar Ahora cojo monito en el Among, grabó historieta paista, y ya empezamos Estuve metiendo también Y perfe, perfe, escúchame Un chaval antes me ha hablado tío, que es en plan Un chavalín que se dedica a la música y tal Y me ha dicho que me va a hacer una canción a mi tío Que me va a hacer una canción, en plan como un rap Así Si Y yo, bueno Pues tengo como la poste Un poco bueno, pues vale No hombre, hijo de puta Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, guachín Gracias, gracias, hombre Me meto aquí Me meto en el Streetlabs Voy a cambiar ya la pantallita de la escena 1 Todavía no se ha unido nadie Hasta que no lo aviso por la historia La gente dice Este no está todo ahí Me chupa tres pingos Me chupa tres pingos A ver, luego tenemos que poner todo eso Vale, ok Hago historieta Hostia Claro, tengo solo las leds moradas Me he puesto para hacer la historia Y me veo morado completamente Me veo poner un poco el foco Para grabar la historia Vale, mis panitas Estamos en el riguroso directo Que le vamos a dar a la Among Us Desliza y estás Con los panitas Perfecto Vale, cojo Me salgo la pantalla Me meto en Twitch Me meto en mi directo Bueno, hay casi 300 personas Ahora Ahora los caracoles Compartir enlace Ponemos el enlace Y ya estaría, boludo Si es lo que te iba diciendo Vale Ya le daba en línea Bueno, voy a poner un GIF de Among Us Bueno, voy a poner un GIF de Among Us Hay efecto de Among Us Desliza ahí Bueno, le voy a poner un iconito de desliza Desliza Desliza, pedazo de cerdo Madre mía Madre mía Me está repercutiendo en la salud Escucharme todo el rato Ahí ya está subida Ok Vale, pues Crea una privadilla Un minutillo Pinche pendejo Madre mía, escúchame El 13 Me dijeron Los de TikTok Te baneamos Durante 3 días El 16 ya lo tienes ¿Qué pasa? Hoy He subido todos los vídeos, ¿no? Que subí antes de ayer Ayer y hoy ¿Sabes qué ha pasado, no? Que me han cogido un vídeo Totalmente normal Y han dicho Lo baneamos Y me han baneado Y han puesto Luego En plan, me lo han quitado Te han quitado el vídeo Y luego han puesto La siguiente notificación Como hay tantas reclamaciones de vídeos Te vamos a banear la cuenta Otros 3 días Hasta el día 19 Ahora Ay, Dios mío, tío Que TikTok es una puta mierda, tío Es como Por así decirlo TikTok y Instagram Es como comparar YouTube y Twitch ¿Me entiendes, no? En plan, YouTube Si dices pito Ya está Estás cagado Sí, la verdad es que sí En TikTok es igual Dices pito Te lo quitan Por restricción de edad Por pornografía Y por Delincuencia No, no, no Sí, sí, sí Mi vídeo era De un meme De Bueno, el que he subido La historia El chico ese con una bomba Que la tira así ¿La has visto? Sí Vale Vale Lo he subido Y he dicho jajaja Me aparto la polla Y me han quitado por Símbolos de violencia Por droga Madre mía Madre mía Pero si es que he estado pegado eso que YouTube Que sí, que sí, que sí, que sí TikTok Básicamente si no bailas Y no tienes el verificado Y bailas Ya está Te funan Jugará Vale Bueno, a mí en YouTube me pasa más o menos lo mismo Yo juego al CSGO Que le disparo Siete espectadores Ya Que es más realista Y eso es un meme Siempre Me pone de monetización De monetización Vale, chicos Eh A la mispanas O a la de Val Chavales, estamos en el Among Si queréis jugar Pues meteros Es que no sé si Si se ha manchado el fombrillo Ah, va, va, va No sé si me ha Se me ha manchado el fombrillo Chavales, vamos a jugar Mirar la contraseña Y ahora nos metemos Todo El directo de ayer fue la boya, eh Es verdad Yuki Pon por el grupo Que estamos en directo De los De los De los moderadores Ok, ya estoy Vale Me encanta ir con las La skin rosita, digo En el pelo de Elvis, tío El apagote Pasa Discord Pon Exclamación Discord Que está el comando de De Nightbot Pon exclamación Discord Y ya te sale El Discord Para jugar con nosotros Ah Eh Uuuu Hasta que hay un Omni Hay un como una araña rara Si, si, si Hay un montón de cosas Un hamster, tío Como mola La polla, ya está Ya tengo Ya tengo más jota, tío Mírale, que bueno Que bueno, tío Como rueda Literalmente a él se le ve que está Literalmente Moviéndose hacia los lados Pero no, se mueve pa'lante El personaje Que imagina Park Sin Las mujeres en Among Us Se valoran Se respetan No quiero Hola, bro Tupito 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 Son la polla Gracias, gracias Gracias Muchas gracias Tres en directo Ole, ole Y yo como se quiere eso, no? Si, si Creo que mi Mi récord es 20 o algo así Ahora se quedan los reales Los putos Pon pública ya, bro Pa' no estar Pa' no estar Si, pa' no estar tardando tanto Que se metan seguidores y tal Hola, soy fan ¿Quién pone uno? Hola, fan Qué tipo más malo, tío Hola, fan Hola, soy fan Hola, fan Hola, fan El celopan, tío El celopan, tío Que habrá sido de ese señor, eh Que le vi a yo jugando al Minecraft, eh Ha muerto En serio Hombre Ah, vale Qué broma, cuento Buenas, hola Yuki, me mandaste Invitación para estar en el directo Yo? It's Vicen Hola Jugaré y luego se metéis Vale, ya somos 30 personas Hola, Sofía Sofía? Sofía? Sos del directo? O no Estoy viviendo, tío, té en una taza de Pokémon, tío Es Vicen Hola Tóxica 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 Esta estaba ayer, no? Tóxica? Tóxica? Me suena Me suena Me suena, me suena, me suena, me suena Me suena, me suena Me suena, me suena Debes jugar con ella, volvo O quizá otra que se me atóxica también, eh Vuelvo, me voy a descargar Among Us ¿A que no lo tenías descargado bien? No, no, hay otro Juki, me mandaste invitación para estar en el directo Eso es lo que ha dicho antes Vuelvo, me voy a descargar Among Us Hola, bueno Me parece correcto Vuelvo, me voy a descargar Among Us Pero bueno, vamos a ver Luego nos vemos Olc, soy, idz, Vicen, con Sansa, del chat Vale, que dicen aquí por el chat, eh Me sirve Me sirve Me sirve Olc, 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 olc Que pedo, no entiendo el lenguaje tóxico Yo ahora me meto que estoy descansando, vale ¿Estáis aprendiendo el español? Ja, 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 dile coño No, dale coño Hola, hola Panamera Es verdad, dale, 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 dale Yo este caso Ya, 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 le doy, yo le doy Somos, ya, ya Ok, ya Y yo puta tarjeta hermano Y yo puta tarjeta Hostia Me está persiguiendo uno Está re loco amigo Gracias gracias por seguirnos chavales Hostia Que lagazo Que lagazo me da ¿Qué ha pasado? Ha sido tóxica ¿Tóxica? ¿Seguro? Sí Juan José tiene cara de inspector de De Among Us Hola bro ¿Tú eres el de los vídeos de las mujeres que se respetan? ¿Cierto? No No Soy el señor que te reparte La pana Sí, soy yo Tengo nombre, ¿sabes? No soy el hombre de las mujeres ¿Qué qué? ¿A quién voto? Tóxica ¿Pues la has visto? ¿Tú varas y la has visto? Dame pruebas Dame pruebas La ha matado casi delante mío Dame pruebas Bueno, me encanta Voto de confianza De confianza Escúchame El lobito este O le baneo O O le pegamos una patada Ahí está ¿No? ¿Se puede pegar una patada A un usuario, no? ¿A tu lobito? ¿Eso a quién? ¿A tu lobito? ¿Por qué? Ah, sí No bota, no bota No bota, eh Lo clico Kik Ya está Le he metido una patada Le he metido la patada El lobito Yo no le he metido una patada Vamos a decirle Meterle patada al lobito Meterle patada Meterle patada Meterle patada Meterle patada al lobito Por puto A tomar por puto Todos los vídeos casi Que son prácticamente iguales Pero me siguen haciendo gracia No, hombre, cabrón Y yo ese Maneado del chat Bueno, vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Sala de navegación Porque, bro Voy a tocar el Grande tu, Mendoza Eeeh Ah, eeeh Porque la barra de De trabajo Se ha ido para abajo WTF? Yo creo que estamos tres, eh Sí, sí, sí Sofía ha abandonado la partida Ah, que la tóxica Y se han ido todos Se lo queda uno O al playe A playe mero Pues nada A playe mero ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Joputa, me has matado ¿Qué dices? Tú eres un máquina Tú sé que era un máquina El playa este Está ese Se ha ido todo el mundo Custa, me has patado Jejeje Joputa, joputa Joputa, joputa Que cabrón Estas chavadas A ver ¿Qué tal, bro? Chavales, meteros A un gas Meteros Que se vea aquí la sala Darle cañita Me voy a customizar En cada partida Si amas ¿De qué disfraces? Esto es como de la cárcel Suo de astronauta Policía Médico Inspector Hostia, vamos a ponernos Escucha, vamos a ponernos de traje Chavales Como yo Vamos a ponernos de traje Un sombrero Vamos a ponernos Vamos a ir de bota Vamos a ir en traje Y pelito arreglado Todo el mundo Quien está aquí del chat Por favor Arregladito Con pelito así Delvis Y con trajecito Así sabemos quién Quién es Del streaming Y yo el Among Us Es una pena Que lo hayan quemado tanto Porque es un muy buen juego ¿Cómo que lo hayan quemado tanto? Sí, lo hayan quemado Porque han jugado mucha gente En plan Ahí tosido Los streaming Lo quemado demasiado Claro, claro Pero a mí me suela polla Pa jugar, ¿sabes? Pa jugar con los chavales Es como el Minecraft, ¿sabes? Si me dices Es que está muy saturado el Minecraft Me suela polla Que lo hayan subido 80.000 veces Desde el 2013 Yo lo sigo Yo si juego Lo sigo jugando Y ole Minecraft po de 2011 Claro Como el Fortnite El Fortnite lleva 3 o 4 años Si me meto en partida Pues me meto en partida Trañito Chavales ¿Por qué tenéis el...? No, no, no Ah, va Claro, claro, claro Que no son hackers Como yo Claro, claro Ole, ole los pelitos Vamos a ver aquí Chat Vamos a ver allí Hasta la esquina Unos ha ido Allí, allí Vamos Juan de B Es llevar Vamos Vamos Eh, Juan de B ¿Qué haces? Que no tiene un traje Tira Tira No, no Tira 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 que yo te veo Chai Ah, sí me gusta Soy blablabla Bla blablacar Tío Bla blablacar Ole, ole, ole Ole, ole Así me gusta Sí me gusta Ole, ole Escúchame Casi todos, eh Todos, eh Todos del chat Nerea 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 Pelito Pelito No, no, no Pelito Pelito, corre, corre Pelito Te echamos Te echo ¿Tú sabrás? No se ha puesto a Pelito No, no, sí, sí Sí que te echas Porque es mi novia Se ha metido a jugar Sí, sí, sí Que antes me lo ha dicho Por guasa Que iba a estar Sí, claro, claro Yo no, no, no Yo no, no, no Lo del chat Y tú Sí, es mi novia Oler Mendoza Que puto Que puto amo Tío Del bla bla No me fío Yo, eh Del bla bla No me fío Se me están juntando mucho Echad No, venga Echad Y la tu novia que se meta en el Discord también entonces Y que va, no tiene Discord En plan, está bien móvil Estará en la camilla Ahí, de chill Pero por qué no vamos a tener el chat de grupo Para que se invita a la gente En el Discord Hola chavales, me trae en el Discord En el Discord No, 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 no Yo creo que estamos llamando a privada, cabrón Ah, sí No estamos en general No, no, no Hostia, pues, espérate Que ahora me muevo En la siguiente partida Que ahora no puedo Hola, el Yuki Yuki, bien Quiero darte un mensaje Yuki, si me ama Me cago un burrazo Mato a mi amigo y ahora culpo a mi novia Así funciona la vida Qué cero Yo confío Yo confío Qué joder Es el blanco El diéval, el diéval No, no soy El diéval, el diéval Eu me dice que religión es Así la próxima entro Ah, región He entendido religión Región, pues, Europa No, no, región, Europa 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 Pues no tiréis a Poké Tiradme a mí Amigos, estoy en clase Así que Si bien de Desconcentrado Ya saben Qué bojones El puto diéval Que te están En clase En clase En clase Un sábado Pues hijo puta Quizás de Argentina Yo qué sé, tío Pues de acá Estados Unidos Yo qué sé Por qué En Argentina Si no sigue diciendo Sábado, cabrón Como si está en Japón Eh El que El que El que Dival es el que se metió Se metió Ayer Pon de B Sí, Dival, tío Claro Hombre, sábado Puede haber clase Ahora Sí, Dival Creo que El que El que Todo de moderador Y los chistes De moderador Algo, tío Sí, hombre Sí, en plan En primer directo Claro, claro, claro Claro, claro Porque no sabía hacer algo Hijos de puta Hijos de puta Eh Yuki, nos salemos No tenemos nada Que hacer aquí ¿Eh? Debería se fue Nos salemos Security Vamos saliendo Ya no tenemos nada Que hacer aquí Chat Otra partidita Que voy a Voy a meterme No, no Pero Para los Discord, cabrón Me voy a salir Para los Discord Para que se meta La gente a Discord, cabrón Que si no Gente Discord La creo yo Exclamación Discord No, ahora no me tengo Chavales Exclamación Discord En el chat Y ya está El puto Pablo Tío De moderador Vaya mierda Dice Perdona No, no, no Perdona No, no Perdona No Perdona Ya me has fallado Mucho Perdona Ya me has fallado Dos o tres directos Hijo puta La próxima Escúchame La he hecho al palo Me está fallando Me está fallando Vale Claro, claro Porque estamos Cuidados Vamos a A pokearme En mi canal Digo en mi canal En En esto En general ¿Esto qué es? Que me enviáis Cosas ¿Por qué me enviáis Ticto? No me enviáis Cosas Nos vamos No a Among Us Solo Ah, vale Ya está Yuki Sin vergüenza Sí, el tío Costoso huevazo Llamándome Yuki Dime Yuki ¿Me prejuicia? Chavales Estamos en pokearme En En discord En la sala de De sala 1 Vale ¿Dónde nos metemos en discord? ¿Me puedo meter? Claro, claro, claro Claro Exclamación discord En el chat Mira, la pongo Bueno, ya la he puesto Yo aquí Lo he puesto yo antes Soy muy modado Estoy aliento todo Uy, 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 uy Chavales El puto Vale, ya está Como no se escucha mucho Y el que tienes que poner más volumen Se te escucha muy bajo ¿A mí? Seguro Porque dice que Jorge Dice que no te escuchas Y ahí Vicente Dice que como Espera, espera, espera Vete la ajusta de string Aseguro que no te la paja Espera, espera, espera Que me estoy escuchando En el string Vete la ajusta de string Aseguro que no te la paja Espera, espera, espera Pero estoy echando de... No, no Estoy bien Estoy easy Estoy easy fantastic Cool plastic No natural No plastic Si, estoy bien De la gran puta Apózame La próxima vez que me inculpeis Me voy a dejar discord abierto Que luego Ah, bueno Tú si estás easy Pero yo me escucho muy bajo Sí, sí Te escuchas mucho Te escuchas mucho, eh Te escuchas más que yo Yo creo ¿Te escuchas a mí? Sí, 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 sí He puesto el dios No estoy diciendo No me escuchas tanto No se escucha mucho ¿Cómo que no se escucha? Jorge, que la tenemos Vale, el línea Privadita La de antes, ¿no? Estás en la misma sala El código lo he puesto por Por el grupo Que ya, que ya, que ya Pero la misma, ¿no? No, es la misma sala No, es la otra Ah, ¿otra? Es la otra Ah, vale, por el grupo Sí, sí Vale, vale Vale, vale Hostia, ahora Tengo que mirar lo de afiliado, eh O el afiliadito Afiliadito Ya somos en las manos De otra madre, tío El moradito Yo rosita El con traje negro Y yo un traje blanco Ole, ole, ole Hombre, no podemos ir Lado del mismo traje Sansa Oh, sí Sansa No me la diga Ponte Nuestro pelito O si no te echamos Así es fácil, chat Si os metéis en partida Y no sois iguales que nosotros Ya Y llega ¿Estáis jugando Tipo con nosotros? Claro, claro, claro Yuki, puedes responder por aquí Ya, es por si no lo he escuchado No, no, te escuchan Es que te escuchan mucho Escúchame, mira Pongo el streaming Ahora te escucho a ti Mira Es que ya me he callado Entonces ya no se escucha nada Claro, claro Bueno, ahora se me da lo que he hablado ahora mismo Que te meto Mira, Juan Diego Mira, Juan Diego ¿Lo ve? Vale, el sí se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Tío, ponte Mi iPhone, mi iPhone Está roto, tío Chavales Chavales Juan No me la líes Diego No me la líes Te meto, eh Diego No puedo entrar al disco Porque estoy en clase Pero ¿qué haces en clase? Lleval que te meto Lleval Lleval te meto, eh Lleval que te meto Trajes Trajes Jorge Trajes Ahora mismo Como nosotros Que no estres como nosotros Lo baneamos Y te partimos la madre Y yo soy persona, eh Se lo han metido Este es peruano Chavales Trajes, por favor Todos igual Por favor Y que no tenga el traje Y el pelo El pelo igual Por favor Todos igual Jorge Que tú te veo ahí Con dinero, eh Que tú tienes una máscara No, no, no No me mires así No me mires así Tienes una máscara Tienes dinero Para poner tonta Y yo loco Ya 8, eh Vamos a abrir esto Ya Pero es que Lo que molaría Chavales Meteos en Discord Porfa Todo lo que podáis Que así mejor Bro Así mola más Que así no mola Estoy en una particular Demote Porfa Chavales Meteos en Esta es reptil La muralla Bro No tengo traje Los bosques se han metido Están en una raya Diciendo Porque cojones Tienen todo santo pelo Sí, sí Todo rayado Mira Vamos a unir Tienen pelo Vamos a echarlo Vamos a por culo Ok Hola Lol Dival, ¿estás bien? No, no Dime Dime lo más de mismo Dival, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? Estaba El Dival En una esquina En plan llorando En plan Arriconao Sí, sí Mirando a la parte Esto loco Pues ya anda al rato Corre, corre, corre Sí, sí, sí Y yo Hostia Body report He visto a uno con pelo Matar Sí, es que he visto al Jorge Que estaba en En esto, ¿eh? Estaba en En la cafetería AFK En 12 Por eso lo mataron Vale Es Mendoza Veremos Es Mendoza Es Mendoza Es Mendoza Mendoza chat Chat es Mendoza No sé si es Pero es Mendoza Chat es Mendoza ¿Me he visto al animal? No sé si es O Amar Es Mendoza Pero es que yo Mendoza, cabrón. Mendoza, chao. Es mento. Que nos la lie. Porque mamá me el pito, pero con amor. Che, boludo, a mí me hablas así, boludo. Me recojo a tu mamá, boludo. ¿De qué coño vas? Yo loco. Yo voy de rosa. Un poco de rosa. Iba a hacer una coña. Y solo botan 3, al rojo, tío. A la calle. Me parto la polla y era impostor. Lo decimos de coña. Ah, vale, vale, que lo decías de... Que lo decías de verdad, que lo ha matado, que lo he visto. Claro, yo lo decías de coña. Si la ha matado delante de 3 personas. Ha sido tu descarado. Qué imagina, qué imagina. Claro, yo me estaba haciendo el que no me conoce. Yo me estaba haciendo ahí. Vale, Pipi. Odio este tío, el de los cuadraditos que salen. Es el Simón 13. Sí, sí. Una de estas se me da la flapa. Ya ni me acuerdo. Ay, ay, ay. No otra vez a empezar, si me matan. Me cago en la puta. No me he enterado. No me he enterado. Hostia, Pipi. Puedes enviar link de Discord, bro. Exclamación Discord. Y te sale... Por exclamación Discord. Por exclamación Discord, bro. Y ya te sale. Claro, yo no puedo... Claro, yo no puedo comentar que estoy... que estoy morido. Un día verde oscuro, salir de alcantarilla. Pues ya voy a poner musiquita. Vamos a ir al juego. Ese está viendo... El video. ¿Así se escucha bien, chap? Yo creo que sí, ¿no? Claro que no tiene galaxias. Porque es forever. Porque es forever. Omar, pon exclamación Discord, bro. También. Dice que es el verde. Cabrón, no hagas streamed night, cerdo. Que no soy. Ja, 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 ja. Confía en mí. Me he retimado a Melpito, pero sin nada. Por matar a Poké. Y votemos a verde por si acaso. Pero quien coño... Es el otro aparte de Poké. ¿Cómo que el otro? Si yo estoy muerto. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, porque han matado a otro. Bueno, ahora lo que quieran. Pero no soy. Ah, que claro, los muertos me pueden leer. A ver. ¿Algún? Vale. ¿Era? Uff, ganadita. Ganadita, ¿no? Hemos ganado, ¿no? Sí. Vale. Pero eso es que han mirado tu directo, los cerdos. Tío, ¿qué? Hijo de puta. Echad, por favor, eh. No miréis. No miréis. O si no... No miréis, no miréis. Cerdos. Vamos a jugar una sin... No, hombre. Sin subs. En plan, si me meto en una pública, yo creo que te da tiempo, ¿no? Vamos a poner el código. Yo creo, ¿no? Sí. Sí, creo yo. Métete. Espérate, ¿de dónde puedo dar aquí ajustes? Que se ha escuchado mucho. Lo metí en partida. Ya en partida, ya en partida. Es atrás. Tienes que estar atrás y ya haces el ajuste. ¿Qué va? Ah, vale. Vale, vale. Ahora otra vez atrás y ya te sale. Que no sé. Claro, claro. El SFX es la mierda esa. El tiki, tiki, tiki. Ahora sí, sí está bien. El SFX es cuando van dando hacer las misiones, entonces... Las músicos... Bueno, las músicas... Claro, claro. Así no molestan, ¿no? Ok. Vale, pues... Te paso rápido. Hola. Eh, ole. Te digo rápido el este. ¿Vale? Bueno, lo pegué en el streaming, claro. Hostia. Diez de diez. Diez de diez. Mierda, 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 mierda. Sale, sale, sale. Me meto en uno que tenga uno, ¿sabes? Esta, Melissa. Se había ido uno cuando te han metido. Aquí. Mirar el... Mirar el este. Pero Melissa, yo te quiero aquí. Jugamos... En Polus mejor. ¿Qué es eso, Polus? Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Lo que dicen ellos. Es verdad. ¿Qué? Jugamos en Polus mejor. Eh, Polus, ¿cuál era? No, a mí el que me gustaba creo... No me acuerdo. Creo que era el rojo. El que me gustaba a mí. A mí me gustaba de la nada, ¿qué tal cuando ahora? Porque lo siento... Vale. Pero quería jugar contigo, bro. Claro, bro, pero... ¿Sabes? Y el otro que también habla... Escúchame, escúchame, pero no me la lía, cabrón. Eh, espérate, le voy a decir a esta chavalilla que baje la velocidad. Eh, estamos de vuelta. Eh, estamos de vuelta. Madre, madre. Claro, claro, claro. Claro, claro. Todos, todos. Chat. Chat. Todos. Vamos a decirle. Que lo baje. Ellos están yendo a otro mundo. Ah, no. Pues bueno. Eh, la cara o le está FK, yo creo, eh. Escúchame. Tiene pinta. Nos salimos. Nos salimos. Si quieres hago yo... No, no. No, no. La cara no estaba feca. No salimos, no salimos. Lo que está haciendo es baneando toda la toja. Suena. Si quieres hago una partida en Polus. No, si mira. Esta tiene tres. Easy. Joder. Y lo hace. La velocidad es mucha. Bueno. Los voy diciendo. No. 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 A vos que hemos dejado por la... Por supuesto. Eh... Yo aquí he creado una privada. Bueno, espérate. Claro, claro. Mejor la hago yo, ¿sabes? ¿Eh cómo se crea? No me acuerdo. Es que ya lo acabo de hacer. ¿Cómo se creaba? No, para que vea todo el chat ya, ¿sabes? La contraseña y tal. Y no... ¿Sabes? Si te metes la vinca. Es que no quiero ingresar código, hermano. Megadip. Bueno, pues te la la la. Bueno, pues te lo... ¿Dónde está, dónde está? Yo qué sé, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde está? Puedo crear. Arriba, crear partida. Y yo en línea. De la edad, crear partida. Ah, vale. Eh, vale, impostores. Uf, tres. Mejor. Dos, dos, dos. Hazte caso que esta sala es grande. Mejor tres, para que haya... ¿Y yo tres? Sí, tres. Para que todos seamos impostores, ¿sabes? Bueno, pues dale a tres. Vale, ya estoy incho. Espérate, la pongo en privada para que os metáis y ahora le doy. Vale. Y ahora para modificar cosas, mira, dale al ordenador... Diz la polla, tío. Vamos, tío, igual. Vamos a quitarle una más jota, tío. Vamos a ir formando... O un cuatro para corto. Espera, espera, espera. O un... Dos larga y tres corta. Vamos a quitarnos la más jota. Vamos a ir totalmente formando. ¿El qué, el qué, el qué, el qué? ¿Qué habías dicho? Le doy un poco más de velocidad. Uno veinticinco, si eso. ¿Pero qué habías dicho tú? Eh, distancia de asesinato corta. Distancia de... Distancia de... ¿Dónde lo pone? Mirad, vamos a empezar... Velocidad del impostor. Claro, cuando empezamos de arriba lo tenés de arriba tú. ¿Tenicia de la sala hecha? Hostia. Vamos a petar. Vale, ya. Ah, distancia del asesinato. Normal, lo pongo corta, ¿no? Velocidad. No, corta, por la corta. Visual task, quítalo. ¿El qué, el qué, el qué? Lo de la visual task, quítalo. Visual task. Es una cerrada. Está debajo de corta. Ah, sí. El tick que hay debajo de corta. Vale. Pero si está bien, ¿no? Para mirar la set. La misión. No, hombre. Que el impostor. Y pon... Oh, voy a quitar... Voy a quitar... Anonymous botes. Voy a poner. Para que se llama... Eso es. Anonymous botes. Eso es. Y ahora abajo, pon... Eh... Tareas cortas. O dos largas y tres... O dos largas y tres cortas. O cuatro cortas y una... Y largas hasta el cual. Tareas. Voy a poner muchas tareas. Tareitas. Y yo, que entonces los... Tareitas, tareitas. Son dos largas como mucho. Ni yo, 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 que no me da tiempo. Venga, aguártelo. Así. Tareas comunes. Esto que... Pongo también. Tareas comunes son las que salen en común. Recarga del asesino. Un poco menos. Si no, es que... Recarga del asesinato 25. 15. 15 lo veo bien. Es 15. Eso es una masacre. Es una es muy lenta la partida. En plan... Partida tiene que ser... Ya, ya, ya. Va, va, va. Buah. Tú eres de los que tienen partida corta. Claro. Tiempo de voto. 120 segundos. Porque piensa que... Si me matan a mí, ¿sabes? Los del directo que ven, ¿sabes? Ven como los demás juegan, ¿sabes? Obvio. Obvio. Pero, ¿cómo ves? Es que es así la vida, tío. Pero escúchame, que yo soy... Que yo soy un asqueroso, que no... Ay. Ey, ya puedo entrar a Discord. Ya acabé mi clase. Se van a quedar todos flipando, tío. Cuando nos vean todos con peluquilla. La gente que se meta, tío. Que nos vea todos con peluca. La grisera esta no se pone peluca. ¿El qué, el qué, el qué? La grisera esa... La grisera no se pone peluca. Y chupamela tampoco. Todos con pelito, por favor. Todos con pelo. Por favor, os lo pido. Pelito ahora mismo. Todo el mundo pelito. Te ha decidido chupamela. ¿Y no? ¿No? Empieza. Oye, que soy un tío. ¿Qué pasa? Feminista. Opresor. A mí no me llaman feminista, que me pongo violento. A mí llamarme machista, homófobo, pero feminista no. Y yo en el día decías que era tu novia. ¡Hole, madre mía! ¡Callao! Madre mía de gente. ¿Pero está otra vez aquí metida o qué? Madre mía de gente. Sí, sí, sí. ¡Hostia, hostia! ¿Y yo, bro? ¡Rey, turbio! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Vale, 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 vale. Ah, vale. Ya lo han arregladillo. Vale, reactor. ¿Ha hecho, no? ¿Por qué no se pone? Ah, por arriba tengo dónde estar, ¿no? ¿Qué ojo es? ¿Cómo se hace esta tarea, cara? Tienes que ponerla como si fuese un puzzle. Por arriba. Claro, 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 claro. Lo pongo y no va. ¿Qué ojo es? ¿Qué ojo es? ¿Qué ojo es? ¿Qué ojo es? ¡No va! Vaya mierda de mis hijos. Amarillo, blanco, ¿qué pasa aquí? Hola, Junior. Gracias, Aitor, por seguirme. Amarillo. Amarillo, 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 plátano. Mira los que quedan, todos con peluca. Todos menos uno, ¿eh? La polla, tío. No es con peluca, tío. ¿Por qué? He sido un feca, pero te juro que no soy yo ahora. Ah, ¿qué están hablando por ahí? Gracias por confiar en mí, guapo. Bota, Sansa, cagón, dios. Yo confío en blanco. Liseo ha salido. O sea, no encita a botar al amarillo y coge y se pilla. Me ha echado. Ah, la que llega. Me la han echado. Uy, no me ha dado tiempo a escribir. Hostia, que cae. Ay, que cabrón. Que joder. No, mira. Hemos ganado. Hijo de puta. ¿Qué quedaron, tío? Unos sinvergüenza, soy uno sinvergüenza. Si es que traen impostores mucho, tío. Todos, implorar al brr que se ponga peluca. Tío, pon dos impostores que traes mucho, tío. Un brr peluca. Por si, por rosaito. ¿Ah, sí? ¿Ese ha ido? A la que no tiene peluca es Nerea. Y Caos, y Gisiega. Y Zuri. Y Zuri, tampoco. No éramos ninguno de los pocos. Nos vemos, bros. Ha sido un placer estar jugando. Molen, zanza, molen. Si esa onza, como molas. No, no, no. Hasta que no estemos todos con peluca, aquí no empieza ni Dios. Vale, se ha ido el caos. Vale, todos estamos con peluca ahora mismo. Solo faltan dos. Como no tengan peluca... Vale, vamos. Y todo el chat, eh. Todo el chat. En cuanto se unan uno, todos, spamear. Eh, blabla. ¿Qué haces? Blabla. Un rato. Blabla. Eh, tenemos dos pelucas. Me está haciendo incitar a los niños. Adiós, crack. Adiós, Vicente. Me está haciendo incitar a los niños. Yo tengo peluca, ¿no? Sí, claro. Eh, corre. Vale, somos nueve. Cuando haya diez... Vale, ya. Empezamos. Empezamos en tres, dos, uno. Adiós, crack. Nos veremos en el otro lado, cabrones. Adiós. Adiós. Vale, hay que tener cuidadito que... Tres impostores y yo... Soy muy cefe. Y a mí, por hacer la coña, me van a querer matar. Entonces, nos vamos a reactores. Todo el reactor, chat. Chat, todo el reactor. Si no sois... Los putos. Los putos, tío. Hostia, otra vez con esto. Esto me cae muy mal, eh. Ay, me cago en la puta. Y yo, cuando estaba haciendo la misión. Coño, déjame hacer la puta misión. Vale. Como reporte de cuerpo, mejor te juro que me mato a todo. Es que me cago en la puta. Tío, yo no me han dejado terminado. Oh, me da bolo, tío. Cámate. El cuerpo era invisible, cojone. Solo lo que estáis viendo en el directo lo sabéis. Es que he puesto por el chat. Y yo da igual, en serio. Tendría sus razones. Yo empecé la pelea. No sé pelea. ¿Pero dónde? El azul, el azul. ¿Dónde están peleando eso? ¿Dónde están peleando eso? No, que lo he dicho yo por el chat este. En plan, como estoy muerto, ¿sabes? No lo veis vosotros. Ah, claro. Ah, claro. Vale, vale. Tiene sentido. Por lo que estamos muertos. Mi voto ha sido totalmente aleatorio. Y chavales, en serio. No voy a estar 50 segundos aguantando como se pelea. Decir al burro que bate. Decir que bate, tío. Que pesado, que pesado. Un minuto. Digo un puto minuto aquí. Y yo no da por culo del burro. Y yo no da por culo del burro. Dile brrrr. Dile brrrr. Anuel es una mierda. Dile Anuel es una mierda. Brrrr. Para que sepa. La verdad era muerta. La verdad era muerta. Lo real era. Lo real era. 3, 2, 1. Estaba con el Azunel, no sé qué, no sé cuándo. Dale ya. Que pesado él. Como si empiece el brrrr. Otra vez así. Nadie fue yestado. Nadie fue yestado. Y encima me hayas yestado. Hostia, que rápido voy. Como fantasma. Esto es la polla. Que susto, eh. Escúchame. Que susto. Que susto la música del juego, eh. Vale. Que guapo, esto. Perfecto. Puta tarea de mierda, tío. Vale, como me... Me cao la puta. Me cao la puta, yo me he matado. Me he matado. Me he matado. Otra vez a me he reído. Pero si la ha tocado cuatro veces. Madre mía. Tío. Me ha regalado. Lleva hacks, que lo sepa. Peluquita, chavales. Peluquita. Peluquita. Tío, hay que son... Tres impostores. Sé que no da tiempo. Ni hacer una misión. Nueve. Uno más, uno más. Vale. Estamos en... Cuatro, tres, dos, uno. Vale. Vamos al reactor. Como me toque, tío. La prueba es a la roca. Uy. Hay una misión aquí. Qué roca. Como me toque la misión, tío. De la roca, me voy a cagar en la puta, tío. Como me toque la misión de mierda de las rocas, tío. Me voy a cagar en la puta, tío. Me voy a cagar en la puta, tío. Me voy a cagar en la puta, tío. Sí, no. Sí, no. Forky. Ese no era de... Ay, Forky. Forky de qué era? De Toy Story, creo. No, creo que sí. ¿Era el cerdito, Forky? Sí, creo que sí. No, era el... No, era el... El tenedor ese... ¿Qué pasó? Es verdad, es verdad. El tenedor, el tenedor. El Forky, sí. Sí, sí, el de Toy Story, el 4, sí. A ver, Forky. Perdón, ¿tenedor? ¿Tenedor? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La de la última. Morado y yo... Morado y yo... Nos amostraemos Khan. El este. ¿Qué habla? Yo ya he oído la idea. Yo ya he oído la idea. Seguro que ella. No toca ya mucha muerte. No toca ya mucha muerte. Poner. La mujer se va a dar una vez para acá esta. ¿Y has votado en él? ¿Y has votado en él? ¿De qué? ¿De qué es ella? Pues es ella. No puedes... No puedes ser... ¿Eh? ¿Yo por qué? ¿Hijos de puta? ¿Me votan tres? ¿Hijos de puta? Eh, por estar en el directo ni votéis, ni miréis el directo, ni absolutamente nada, eh. Pero ya me ha dicho que era todo el impostor. Pero ya me ha dicho que era todo el impostor. Ya todo duvita contigo. Digo, sí. No, pero... Coño, que... ¿Sabes? Que no mires la pantalla porque, ¿sabes? Porque si no sabéis... Ni tampoco. Tío, es que son mucho, tío. Mucho impostor. Olé, 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 olé. Chat, como vienes otra vez, ¿verdad este? Poke, hombre, pásame el Discord, pero si ya sabe el comando, cabrón. Esclamación. Tío, diabal, tío, que llevo 800 mil años. Exclamación Discord, si lo pone arriba. Exclamación Discord. Si llevo 800 mil años aquí dentro. Mi siguiente directo se va a llamar exclamación Discord. Exclamación Discord, guarros. Podrás ponerlo en el título, ¿eh? Tú lo puedes poner exclamación Discord. Exclamación TikTok, exclamación Insta. Sí, 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 sí. En plan, el Discord es exclamación Discord, pedazo de guarros. No, 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 exclamación Discord en el título del directo, así lo sabe la gente, ¿no? Estoy para hacer eso, ¿eh? Son unos pedazos guarros, tío. ¿Y yo la gente lo hace? ¿Y yo la gente lo hace? Sí, ¿sí o qué? Vale, tú también. ¿Bascautivo? ¡Bascautivo! ¡Anda! Fichó de puta. Fichó de puta. ¿Y yo no estoy en función? Nos vamos por acá, nos vamos por acá, nos vamos por ahí. Chavales, ¿por qué no venís? Eh, ¿qué ha pasado? Ah, el reactor. Chavales, chavales. Reactor nuevo, mi pano. Mira el Yugi, tío, que sexy es con ese trajecito. ¿Qué culo le hace, tío, al Yugi? Oye, ¿por qué no me da eso? Oye, ¿por qué no me da eso? No me digas la cosa. Eh, el brr. Es el brr. El brr. Por... El player me estaba mirando raro El player me estaba mirando raro Por no ponerse El 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 Concha El concha El concha El concha pendeja Vamos a echar el No, no, el player es que no tiene Peluca El perro tiene peluca El perro tiene peluca eh No, no, que antes Que antes, que antes Antes vaciló con no ponerse Porque Porque lo hice en la Biblia, ponerle Porque lo hice en la Biblia Porque le dice nuestro hermano Jesucristo Venga chaval Nightbot cabron de mierda Mejor procede ignorarte Dival y todavía no ha puesto Y todavía no ha puesto el Dival exclamación discord Por favor Te lo tengo a poner yo como niño chico Es que dice Dice el Nightbot Have you finished it? Porque no parece poner Puta mierda de emoticon Pero ha puesto cuadro Y ya, vamos, le panean Ni yo ya que el DNA de quita eso Ni yo ya que el DNA de quita eso Del puto Nightbot Se me ha llevado un mierda Tengo que tener el Nightbot solo por En plan En plan, supongo que se No, para que ponga algún mensajito Claro, claro, supongo que los enlaces Los podre poner sin el Nightbot En plan, si que tenga que spamear tanto Claro Me entiendes, no? Si, te entiendo Si, te entiendo Que podre quitar las alertas de Para spamear Y solo dejarlo Y yo, deja de hablar Y vente pa'l rato Si, 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 si Estoy yendo Estoy yendo con 80 personas Ay, ay, ay Nos vamos donde Yugi Eh, me he bugueao aquí Me he bugueao aquí Me he bugueao Me he bugueao Tío, no me siento en mapa Tío, no me siento en mapa ¿Por qué estás desnudo, Mendoza? Me puedes fijar, tío Eres tan guachina En serio Eh, eh ¿Si? No Un minuto, tío Me mata delante de todo el mundo Me mata delante de todo el mundo Me mata delante de todo el mundo Claro, claro, iba a ganar ya Ya, también íbamos a ganar Que ya lo sé Pero la llamada Para entrar me refiero No me refiero, hombre Que, escucha Estamos En PokeArmy En Pinturillo 1 ¿Pinturillo 1 que habla? ¿Pinturillo 1 que habla? Digo Pinturillo 1, coño En Ambongas 1 En la sala 1 En la sala 1 Chupa de... Chupa de... Para llegar al corazón, eh No me hablas de eso Que traicionas lo menos en el corazón O que me sacas así porque si, joder Quédate, tío Quédate, tío No te pusiste peluca, cállate ¿Por qué me sacas sinressive o fácil? Obvio La mujer se respeta. Ya son los seguidores. Olento. A la playa, a la playa. Vamos a decirle a la playa. Pero la pregunta es, ¿quién? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha unido un venezolano a ti? ¿Se ha unido un ruso? Entra cojones. ¿Qué ha pasado? ¿Yuki? ¿Me escucha? ¿Qué? 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 Sí, sí, sí. O sea, ya vi el grupo del Among Us y dice que hay unos tíos en llamada. Pero, ¿cómo me conecto con ustedes? Le das click a la sala, bro. No es tan complicado. No es tan complicado. ¿Qué ha pasado? 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 No sé qué estás diciendo, pero te insultas seguro. Omar. 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 Omar Montes. No soy Omar. No soy Omar. Eso se llama alemán. No venir el fútbol. Hola, me escuchan o no? Dival? Eres tú? No, no te escuchamos. Dival? Sos vos? Sí, sí. Dival? Cuántos años tienes? O sea, sí. Tienes un pañal encima, Dival. Dímelo. 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 Voy a ir contestando mensajitos de seguidores. Vamos a leer. Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Vamos a ir leyendo mensajes de seguidores Mientras que se mete la gente Me ha enviado un video de la Chini Loco Este, cuando lo vi en el primero Que pensé En vos Ah, bueno, supongo que habrá Vale Vale Por favor, en español En español No, no No, no Chil, chil, chil ¿Por qué no tienes box en el canadero? Me ha respondido uno A la historia del millón de likes Y me pone Más de un millón de likes Más de un millón de mujeres muertas al año Y vos sos feliz con likes Típico machito Por favor, en serio ¿Quién está hablando? Digo, Dival, coño Yugi, por favor, mira Igual soy yo Yo no estoy hablando ¿Pero queremos ver a dos? ¿Sí? Omar está hablando En un idioma Que Anfuerano se salió Ah, le iba a pulsar, pero se ha ido 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 ¿Quién es el que se llama Estanol? ¿Quién es el que se llama Estanol? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo se padeo Estanol era tú Estanol era tú Estanol era tú Bueno, eso es tú y yo Pero está Omar ¿Por alguien llamado? ¿Cómo puede durar tanto en unirse tres personas? Yo no sé. Ah, quizá por ser tan tarde en Europa. Ahora sí, eso nos metemos en Asia o algo. Madre mía, la gente que me etiqueta, tío. Que me menciona. Vamos a leer a seguidores, a ver. Me ha contestado mi historia. Tiene razón, al menos nos da de comer. A la historia del sota. Bro, ¿por qué me robaste el pibe del sotano? Bro, no va a entrar. Bro, no va a entrar. Si me pasan el código, ¿sí? ¿El qué? Pero si está en directo, bro. Ah, bueno, ¿cómo está? Está en directo el código, bro. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Quítalo, quítalo. Quítalo, tío. Quítalo, tío. Y lo peor, o sea, ¿en qué llama habla? Y ya está. Para que no haya lia, nena. Bueno, a ver, paso en el código. Bueno, a ver, paso en el código. Pero si el código está en el directo, bro. Métete. Es que no, no puedo estar. Es que no, no puedo estar en el directo y en el Discord a la vez. ¿Vale? C, K, F. Ajá. Ya entré. Ok. Ya entré. Escúchame, cuatro personas, ¿qué ha pasado? Tío, ¿sabes por qué? Tío, ¿sabes por qué? Es porque estamos tres... Tres impostores. Tres impostores. Quizá nos... Lo cambio de impostores. Claro, es que la gente busca siempre dos impostores como mucho. Porque tres impostores en las partes. Sí, porque de tres impostores se pierde más rápido. Pero se gana también más rápido. Por eso creo que hay que salirse. Creo que hay que salirse y todo. Bueno. Te escribo otra. Pero crear en Polusque es el maníble. Todavía es corta, visual no sé qué, corta de asesinato, no sé qué, visión, qué importante. Tienes que salirte y tirar otra partida y que parezca... Y... Sí. Ya nada, ya nada. Entonces... Espérate. Ah, bueno. Entonces esperamos que creas otra partida. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, si la da ahora, se baja dos impostores. ¿Dónde le doy? Se baja tú. ¿Dónde? Si la da a iniciar, se baja dos impostores. Venga, le doy. Ahorita sí. Sí. Ahorita sí. Uy. Se ha metido alguien en el... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Un sueño y un guío. Bueno, bye. Un sueño y un guío. Bueno, bye. Flash. Flash, no me fío de ti, ¿eh? No me toques. No me toques. Flash. Flash. Vale. Siempre hay... Siempre hay misiones en el reactor, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo que obvio? ¿Cómo que obvio? Puede ser. ¿De otra cosa? Es que es que es que me gago la puta. ¿Matado? ¿Matado? Escúchame, solo los que estén en Discord ahora mismo nos vamos a meter en una partida, ¿vale? Es que no lo... He visto entrar. ¿Qué? ¿Eh? Creo que es Horacio. Creo que es Horacio. Porque no lo he visto entrar. No lo juro. Pues... Esto. Eh... A ver si era o no. 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 No era, no era. No era, no era. Bueno... No sé, la verdad. Creo que es Mendoza o Flash. Hooky no lo sé, la verdad. La mujer es... Madre mía. Madre mía, qué texto me ha puesto este. Eh, escucha. Hola, oye, una cosita. Puedes bajar al sótano, desaflojarme un poquito las cadenas, que me duelen bastante. Y si puedes traerme un poquito de agua, se lo agradecería de por vida. Que hace dos semanas que no beba. Y por cierto, el preso número 25, el mes pasado, le dio un cólico y está en coma. Te agradecería que le llevases al hospital. Un saludo. Lo que se le ocurra, eh. Hooky, Hooky, hazme caso. Lo que se le ocurra, eh. Y voy, Pepe. Lo voy a poner en la historia, tío. El Pepe, que lo he visto. Lo voy a poner en la historia, tío. Escúchame que se ha tardado tres minutos mínimo, eh. No, no, no. No, no. No, 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 no. Buena, 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 buena. A ver. Me ha enviado un... 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 Un boxeador pegando a una mujer y pone, me recuerdo a ti. Un cachofa, ¿ver? Un cachofa, ¿ver? Hola. Olé, olé. Porque todo el mundo me está pasando un vídeo de un pavo de la WWE metiéndole como... Como una paliza a una chica, tío. Tú el rato me lo pasas. ¿Qué es eso? Por si acaso... Sí, sí. Vale. Por si acaso me bloqueaste o algo, lo de la transfobia, entiendo la coña. Me mola tu contenido y si lo consumo es porque en general me parece cómico. Excepto ese último. Te lo digo aunque muy probable no lo leas por si acaso. No sé qué. Se ha venido arriba. Sí. Un poco sentimentales. Un poco sentimentales. Felicidades, bro. Te lo mereces. Alto capo. Sos amigo. Ja, ja. Ese tipo de personas que sería clave conocer en persona. Tienes pinta de ser un hijo de puta. Ja, ja, ja. Pero un buen tipo en el buen sentido. ¿Qué? ¿Qué? Dígues y ya es hijo de puta. Alto capo. ¿Esto qué? Oh, hostia, hostia. Tío. Escúchame. 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 Nos salimos. Nos salimos, ¿eh? Nos salimos. Solo los que estamos en Discord ahora la pasamos. Nos salimos. Es que la gente... Escúchame. Cada tres mensajes, uno es... Porfa, te sigo. ¿Me puedes seguir a mí? ¿Es el negro? ¿Es el negro? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué te sigo? Te sigo, porfa. ¿Por qué te sigo? Te sigo, porfa. ¿Me puedes seguir a mí? Eh, tú aquí, por favor. Te sigo desde el 2007, porfa. ¿Me puedes mandar un saludito, por favor? A mi hermana, que se llama Alba. Porfa. Que acaba de ser su cumpleaños. Porfa. Seré un desñazo. Te lo juro. Me llega al día, por lo menos... Treinta mensajes. De chavales diciendo. Es el cumpleaños de mi amigo. Porfa, mándame un vídeo, no sé qué. Y lo he mandado y tal. Pero... Pero es que luego me dice. Jaja. Eh... Lo siento por decirte esto, pero... El de cumpleaños soy yo. Sí, sí, sí. Joder. Claro, si inventan lo del primo, ¿sabes? Para... Para hacerse lo indignado. Vamos a ver, se respeta. Vamos a ver, se respeta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Te paso mi pack por llegar a un millón de likes en TikTok. Y dame comida que tengo hambre. Daniela, no quiero tu pack. Un jajaja y para adelante. Ay, qué bien. Escúchame. Todas mis respuestas son jajajajaja. Si no, no puedo contar. Sí, sí, sí. Jajaja. 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 Porque te sigo desde el 2004, porfa, sígueme. Claro, es que sí, claro. Y desde el 2004, ¿quién te va a seguir? Tu familia. El puto Yuji. Te ha sido desde el 2004 y yo te ha sido ahí, ¿sabes? Ya lo sé, pues lo digo. Ya lo sé, pues lo digo. Hostia. Ay, claro, cabrón. Tenía, tenía... Bueno, es que no había ni redes sociales. Claro. Qué baile. Qué baile. No, qué baile, tampoco. Hace 16 años ni de coña. ¿Tampoco? YouTube se creó hace 11 años o algo así. O 12 o algo así. Messenger, Messenger. No, no, el Messenger. Ah, Messenger, Messenger. No, YouTube no. Ponle 14 o algo así. Vamos a ver, vamos a ver cuando se creó el Messenger. Hombre, hombre, te va a poner en plan, en el 1900, ¿sabes? Que tenían la idea y eran dos cables así unidos, ¿sabes? Luego para, ¿sabes? Por ejemplo, YouTube se creó hace quizá muchísimos años, pero eso era un servidor donde no había nada, ¿me entiendes? Hasta que luego lo enfocaron a eso Google, tal. No, no, digo Google, no, claro. Si YouTube no era de Google. Se lo compró hace... ¿Sí? ¿Se lo compró hace cuatro años, más o menos. No, 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 creo que todavía está en números rojos. En plan Google, creo... ¿Qué? Mira la que escribe naranja. Si fueras un error. En 1999 se hizo el Messenger. Te va a aparecer en el Meet. Claro, y luego en 2005, como... Claro, claro, claro. Por ejemplo, Nintendo fue fundada en el 1970. Pero me vas a decir tú qué juegos hacían ahí. Qué videojuegos. Porque era una marca de pedón. Suena. Y luego ya se hizo de los videojuegos, figuritas, no sé qué. Y ya pues... Y ya pues... La más demandada, chaval. La que más ha hecho en todo el mundo. La que más dinero ha hecho. Ah, qué buena data. Ah, qué buena data. Hinoja. Hinoja. Ya comienzo. ¿Te marcaste? Pero no, yo te pregunto. Ya comienzo en perros. Ya comienzo en perros. Tío, estamos seis. Tío, estamos seis. Nadie se miente. No quiero. Rosa es el impostor. Rosa es el impostor. Pero, ¿qué hay? Acabo de cumplir nueve años. Acabo de cumplir nueve años. Y te sigo desde el 86. Sígueme y mandame un saludo por fin. Grande, amigo. Grande. Cállate, cállate, cállate 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 Cállate Cállate, 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 cállate Cállate Cállate, cállate Cállate, cállate 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 Cállate, cállate Cállate Cállate, cállate Cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate Cállate, 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 cállate Cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate ¿Que te calmes? Que te calmes El filtro Y... Y... ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Yo creo que empiezo ya, bro Para no tardar mucho Si Y... Ese rojo que se está poniendo un poco caliente Gracias Perilla 12 Y... Te escriben todo el tiempo en el Instagram Y... Te escriben todo el tiempo en el Instagram, ¿verdad? En el Instagram te escriben muchos o no En el Instagram te escriben muchos o no No, bro, 10 personas más o menos Ah, bueno Es cierto Es cierto Ah, ¿que no me sigues en Instagram? Que si, que yo Que si, que yo Que recuerdas que yo soy el que casi siempre te escribe Que Juan Diego B Que ese El que tiene la foto de un jugador de fútbol De un jugador de fútbol De Bayern Munich A ver, espera De esas cosas no sé A ver, espera Es que... Es que hay dos personas por segundo, ¿sabes? No, no puedo contestar todo tío Ni ver quién es quién Ni nada Es que no todo el tiempo me contestas que... Es que no todo el tiempo me contestas que... Si, es que yo contesto a todo el mundo Es que... Una vez te escribí... Que... Una vez te escribí que... Así para que mi... Ojalá me hagas un hechizo Así para que mi... Es cruce se enamore de mí ¿Pero no me voy a guardar te? ¿No recuerdas? ¿Lo recuerdas? Es que... Es que... Es que no sé que más decirte Pero no me voy a guardar ti A ver... A ver... Espera A ver... No, que me han matado Bueno, te vas a, o sea, es que Bueno, te vas a, o sea, es que El chico que Soy el chico que Pues, no sé Como El chico que O sea, es que siempre me he hecho tus historias Pero es que, o sea, siempre, siempre Hostia, hostia, un cuerpo, un cuerpo Siempre, siempre Que te escriba todos los días Ese soy yo, estoy muerto O sea, es que, a ver O sea, es que, a ver Si sabes que, ¿sabes quién es Coutinho? ¿Quién es de Barcelona? Es que Bueno, ese antes jugaba en el Bayern Múnich Si sabes cuál es el Bayern Múnich, ¿verdad? Bueno, pues, esa es mi foto Bueno, pues, esa es mi foto A ver, pero es que A ver, pero es que O sea, como que Yo soy el que se llama Juan Diego Carita rara, V Digo, V Carita rara Tenemos el boceto, pa, va quedando Ok, ok ¿Ya te escribíos el dibujo? Sí ¿Ya te escribíos el dibujo? Ah, qué bien Luego lo subes al Instagram Sí, supongo Luego lo subes al Instagram Uff El mapache yo creo No sé A ver Es que, mira A ver Tú me conoces como Dieval A ver Tú me conoces como Dieval Sí, claro, ahí en el de aquí de Twitch Claro ¿Cierto? Pues, claro, pues, esa soy yo Pues, entonces Pues, claro, pues, esa soy yo Pues, entonces En mi Instagram Cuidado que es el... Ah, bueno, el que no puede ser Cuidado que es el... Ah, bueno, el que no puede ser Vale Mucho cuidado, la verdad Mucho cuidado, la verdad Vas a hacer que es tanta la gente Esa es mi bebé Se ha muerto del dolor Esa es mi bebé Se ha muerto del dolor Vale, aquí no tengo nada que hacer ¿Tú mejor amigo es Juki? ¿Tú mejor amigo es Juki? Sí, es un buen amigo, hombre ¿Porque siempre juegas con él? Claro, es un moderador ¿Porque siempre juegas con él? Lo conocí por aquí, por Twitch En plan por Twitch Sino que me seguiría ¿Sabes? Un seguidor mío Que me seguía antes Y ahora, pues, somos amigos ¿Sí? ¿Mejor amigo no juega contigo? ¿Quién es la muda? ¿Mejor amigo no juega contigo? Que yo no valoro... Yo no valoro a las personas Como mejores o peores amigos ¿Sabes? Para mí son La gente amigos ¿O no amigos? ¿Sabes? Eso de detallar una amistad Con mejor o peor No me gusta ¿Sabes? Es como Necesitar etiquetas para todo No me gusta ¿Pero? Plan categoría Que uno es peor amigo que otro ¿Todos son amigos? ¿O no amigos? ¿O no? ¿O no? Pero, o sea Pero, o sea Tus amigos Me refiero No Juki Si, de salir Si, de salir Si, no Son amigos de Yo que sé De la universidad No, bro Ellos no juegan contigo Si, hombre Supongo ¿O en tus directos? No Ellos, o sea Tampoco en tus directos Ellos, o sea Tampoco en tus directos No, mucho Porque tampoco son De, ¿sabes? De esto A ver, claro A ver, claro ¿Cómo que es famoso? ¿Cómo que es famoso? Voy a mirar una cosita Ya Bueno Adiós No, hombre Si ya no Si todavía no me voy de disco Que todavía no me voy de disco No te preocupes Voy a mirar una cosita Ok A ver Es que mira Te va a escribir Ahora Te va a escribir en Instagram Y te voy a decir Te va a llegar un mensaje ahora mismo Te va a llegar un mensaje ahora mismo Ahora Ahora algo de esto Ahora cuando cierra ¿Verdad? Hola ¿Tú ok? Hola Yo soy el Dieval ¿Tú ok? Ok Yo soy el Dieval ¿Tú ok? Y ¿Tú Ah Y ¿Tú O sea ¿Tú ves Como YouTube? ¿O así? O sea ¿Te gusta ver YouTube O algo así? ¿Y ¿Quién es tu YouTube El favorito? ¿Y ¿Quién es tu YouTube El favorito? Pues no sé ¿Quién es tu? Folagor 03 Ah ¿Sabes quién es? Ah La verdad ¿Quién es? Ah La verdad ¿Un YouTuber de Pokémon? ¿Quién es tu? Hola Mira, búscalo ¿Cómo se llama? Folagor ¿Cómo se llama? Raro que no lo conozcas ¿Colador? ¿Colador? ¿Qué? ¿Colador? ¿Colador? ¿No? Folagor ¿Colador? 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 Sí A ver ¿Folagor 03? Sí ¿Folagor 03? Madre mía Es un canal de GameCube Para que os suscribáis y tal Olé, olé, olé No pachas, no pachas ¿Y vas a subir tu dibujo al Instagram? Sí, supongo ahora ¿Y vas a subir tu dibujo al Instagram? Motorola, los macarrones, David ¿Podrías poner la canción de Motorola para mí? Hola Ya cortamos ahora, bro de Motorola Pues bueno, yo creo que voy cortando por aquí Venga mis panas, mañana por la nochecito Joder, me sacas del sótano Venga mis panas Mañana más y mejor, ¿vale? ¿Folagor 03?